Ya que llegamos a esta sección en donde hemos llegado al clustering, entonces básicamente nos preguntamos, pues, ¿qué son esos clústers, no? ¿Para qué sirven? ¿Con qué se comen? Entonces, seguramente estaríamos pensando asociarles un tipo celular. Pero como bien les mencionaron en las sesiones pasadas, no necesariamente representa un tipo celular. Aún así, pues, esa va a ser como nuestra primera, este, nuestro primer acercamiento es tratar de ver qué tipo de célula es, pero puede ser que un clúster nos esté representando un estadio celular, ¿no? Una transición o diferenciación. Entonces, vamos a necesitar mucho más conocimiento biológico para poder entender por qué esas células se agruparon en ese clúster en particular. Y, bueno, el clustering finalmente se lleva a cabo, pues, por una serie de matemáticas que hay detrás, pero tenemos que identificar cuáles son esos genes que dirigen el agrupamiento. Y la primera cosa que se nos va a ocurrir es, seguramente, esos genes están siendo diferencialmente expresados entre los distintos clústers. Entonces, una primera idea sería que nos centremos en analizar cuáles son los perfiles de expresión de las células que se encuentran en estos clústeres, ¿no? Y, bueno, para mi sesión vamos a utilizar nuevamente este dataset, el de PBMC 4K, sin filtrar, y, pues, les recomendaría fuertemente que, otra vez, borren todo lo que tengan en su ambiente y vuelvan a construir sus objetos de cero. Y, bueno, pues, intentemos que, de preferencia, nos salga lo más parecido a lo que voy a hacer yo con ustedes. Si no lo hacen, pues, lo más grave es que simplemente, si ustedes cambiaron algunos de los argumentos, pues, que se vea ligeramente distinto, ¿no? Tampoco va a ser tan grave, ¿no? Porque, al menos al principio, nos vamos a centrar como en algunas visualizaciones para ver cómo se están expresando ciertos genes. Y, pues, eso más o menos va a ser constante, ¿no? Se van a ver muy parecidos los gráficos. Pero, bueno, esto ya nada más se los cuento porque ustedes ya lo vieron repetidamente en todas las sesiones pasadas. Estos datos de PBMC los podemos descargar directamente de la página de Tenex. O lo que podemos hacer es instalar este paquete que se llama BioFi Caché que nos va a ayudar a mantener, o sea, usualmente lo que queremos es mantener, digamos, nuestros datos porque los vamos a usar de forma repetida en nuestras sesiones, ¿no? Entonces, los guardamos como en nuestro caché, ¿no? Y este paquete nos ayuda a construir eso, ¿no? Como ese objeto. Para ello, lo que hace, de hecho, es conectarse a esta página que si ustedes la pegan, ¿no? Este HTTP, Tenex Genomics y todo esto, van a llegar exactamente al mismo lugar al que llegaron el día de ayer cuando descargaron los datos de PBMC, este, los crudos, ¿no? O sin filtrar. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que está haciendo esta sección. Solo es un recordatorio porque ya lo habían visto. Y porque creo que esto en algún momento va a acabar en YouTube y seguramente podrían ver este video de manera independiente sin ver los otros, pero les recomiendo que no hagan eso. Traten de seguir la serie completa, ¿no? Ok. Y después de que los cargamos, entonces ahora sí tenemos este otro paquete que se llama Droplet Utils, que básicamente nos va a ayudar a manipular todos estos datos de esta tecnología Tenex, ¿no? Que está basada en Droplet, ¿no? Y Matrix nos sirve también para manipular matrices. Entonces, hay que cargar todo esto y también en una sesión previa ustedes ya conocieron algunos paquetes, por ejemplo, Scale, que nos ayuda a hacer la anotación de los genes. Entonces, si ustedes lo ven aquí, básicamente lo que estamos haciendo con esta función es asignar, los features son, en este caso, los genes, ¿no? Nombres únicos, ¿no? Que se van a quedar como en nuestra matriz en las filas. Esto sí lo voy a correr porque me gustaría que observemos este objeto. Porque inicialmente puede que vengan los nombres, por ejemplo, con un identificador como el de Ensemble, pero a lo mejor eso no es muy práctico. Si después nosotros queremos hacer ciertas visualizaciones, pues, bueno, pues ni modo que me ponga yo a investigar por cada uno de los identificadores qué gen corresponde. Es mucho más fácil simplemente mapearlo con la información de los genes. Por ejemplo, se puede utilizar alguna como esta, ¿no? De Homo sapiens. Estas son células humanas, ¿no? Obviamente el tipo de anotación, pues, depende de la especie que se esté manejando. Pero básicamente lo que estamos haciendo es asignar las filas en lugar de tener los identificadores de Ensemble, pues, los nombres de los genes en toda esta sección. Ahorita lo hacemos. Nada más quiero llegar hasta el punto en el que voy a comenzar mi sesión. Y ya empezamos a correr esto. Y, bueno, ya lo vieron. Hay que hacer un control de calidad que les contó Laura. Y básicamente es, este, primero tenemos que asegurarnos que lo que tenemos son células, ¿no? Que no están, este, no están vacías o que no tenemos problema de herrnea ambiental. Entonces, aquí se corre una función, este, para determinar esto. También es factible. Bueno, aquí está muy simple el control de calidad. Pero, bueno, ustedes ya lo vieron en la sección. Hay muchas cosas que se pueden hacer para evaluar la calidad. Pero pueden, por ejemplo, hacer filtros y decir, ok, si estas células tienen un alto contenido de porcentaje mitocondrial, probablemente es que están dañadas. Y entonces deberíamos excluirlas, ¿no? Y si todo está bien y nuestro control de calidad salió perfecto. Ahorita, Julián, más, lo último. Entonces, podemos pasar a normalizar los datos. ¿Qué es con lo que vamos a trabajar? Dime, Julián. Perdón, estas dudas un poco más, este, técnica, te lo es. Me surgió que, este, ¿qué pasaría si estuviéramos estudiando así sinluicel, pero una enfermedad mitocondrial o metabolismo mitocondrial, algo así? ¿Haríamos los mismos filtros o tendríamos que ser más laxos en cuestión de los niveles de expresión de los genes mitocondriales? Sí, lo que estás excluyendo son células que tienen un porcentaje mucho más alto de contenido mitocondrial de lo que tú te esperarías. Existe un artículo muy interesante en el que ya se hizo una estimación del porcentaje mitocondrial por tipo celular en distintos tipos de tejidos, células provenientes de distintos tejidos. Entonces, tú más o menos ya tienes una idea, un punto de corte que te ayudaría para saber cuál es ese porcentaje que tú esperas. Entonces, lo que se van son las células, no los genes que son de la mitocondria. O sea, excluyes una proporción de células que tiene este alto contenido mitocondrial, pero te van a quedar muchas, o sea, los genes mitocondriales los vas a seguir viendo en otras células. O sea, estos serían como, porque ese paso, o sea, el corte fue demasiado, el porcentaje mitocondrial fue demasiado alto, ¿no? Tendría que existir la posibilidad de, no sé exactamente qué problema sería, a menos que tu problema mitocondrial, o sea, por ejemplo, en un trabajo que estamos desarrollando, este, de hecho, se está estudiando la mitocondria y ahí tuvieron que hacer como purificación de mitocondria. Seguramente que tendrías que plantear otro tipo de diseño, este, en tu análisis de calidad, ¿no? O sea, otros filtros. Pero si no estás así totalmente dirigido de que estás purificando mitocondrias, este, o lo que sea, porque no sé, no es la finalidad de este, tal cual. Entonces, este, es lo, lo usual es hacer este tipo de cortes. No nada más se utilizan filtros de alto contenido mitocondrial, existen muchos más, ¿no? Entonces, no sé si se manejan todos en el libro de Oscar, pero se los paso y si no, más tarde, me recuerdan y ahí en el Slack les paso el artículo, este que está, está muy interesante. Perfecto, muchas gracias. Ok, bueno, entonces, si todo está en orden con lo que haya sido del control de calidad que ustedes hayan elegido y ya están contentos con esos filtros que están utilizando, entonces ahora sí pasemos a normalizar los datos, ¿no? Y posteriormente se identifican los genes altamente variables, ¿no? Que nos va a ayudar a correr los siguientes modelos. Por ejemplo, se va a hacer una reducción de dimensiones, ¿no? Ahí se van a evaluar este, con un principal componente análisis, la composición que tiene este, nuestras, nuestras, nuestra población de células que tenemos, se van a agrupar, ¿no? Aquí podemos utilizar distintos métodos, ¿eh? Estamos siguiendo nada más como un flujo de trabajo, ¿no? O sea, el clustering, por ejemplo, ahorita utilizamos un método específico, ¿no? Pero existen muchos métodos de clustering, ¿no? Y una vez que lleguemos a esto y llegamos a los clústeres, entonces ahora sí comienza mi sesión del día de hoy, ¿no? Entonces lleguemos a ese punto, ojalá y mientras les platiqué todo esto, ustedes ya hayan comenzado a copiarlo o hayan borrado su, este... Aquí su ambiente tienen la escoba y simplemente oprimen la escoba y va ahí. Sí, Enia. Ah, perdón. ¿Y me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, sí, pero es que decía que cada paso cambia la semilla, pero no sé si hay un problema. O sea, es que creo que para normalización es mil y la primera que se pone es cien y luego ya en reducción de dimensiones creo que usa mil uno y así. No hay problema en nada de eso. Al menos del que está en el libro sí cambia. Sí, te va a salir diferente si no lo corres exactamente igual que como lo tengo yo, pero no va a afectar demasiado, espero. Eso espero. Por eso intentemos simplemente correrlo idéntico a como está en el capítulo 7. Ok. Sí, ojalá y de esta manera va a quedar igual o parecido al menos. O sea, algunas de estas funciones son este... son estocásticas, ¿no? El Disney, por ejemplo, nos va a estar... cada vez que lo corramos, pues nos va a estar dando una visualización ligeramente distinta. O sea, pero si la composición biológica y todo se preserva, pues no importa que un clúster primero haya estado arriba y otro bajo, siempre y cuando sean las mismas células, ¿no? Más o menos las que están encontrándose en los procesos, o sea, las tendencias, ¿no? Estoy creando uno nuevo que le voy a llamar ahorita test para ir copiando y que no vean todo esto. Ok. Este es un nuevo R-Markdown, un nuevo documento. Y le estoy dando este... que se guarde como HTML. Y voy a ir copiándolo igual que ustedes, ¿no? Para que nos vaya dando parecido. Bueno, si esto va lento es porque... bueno. Y aquí le voy a dar guardar para que quede ya la prueba bien guardada. O sea, no se me vaya a desconectar esto en algún momento, pierdo todo el lado de la clase. Ajá. Listo. Bueno, entonces, así aparece y yo voy a darle borrar a todo esto. Y... Aquí comienza la sesión de identificación. Entonces, eh... Todo lo primero es lo que ya les conté, así que simplemente voy a copiar así tal cual, por completo. Obviamente, eh... Ustedes tienen acceso al R-Markdown desde la página de GitHub. Eh... A lo mejor aquí también tengo algunas semillas, ¿eh? Pero ahorita se los voy diciendo y si sí, pues lo van modificando conmigo. Creo que voy a copiar hasta aquí porque creo que ya no me deja. Listo. Entonces, voy a ir armándolo por sección. Pero primero esto. Entonces, aquí lo dejé igual que como está en el libro. Eh... Básicamente es lo que les decía, estoy cargando los datos. El PBMC, tal vez. Y no hay mucho que decir. Si fuera la primera vez que ustedes hacen eso, pues puede ser que sea un poco más tardado, ¿no? Pero ya después que quede en caché, pues ya no va a tardar todo ese tiempo, ¿no? Se está descomprimiendo. Esto venía directamente de página web como tar.gc y aquí se descomprimió. Y en esta siguiente sección, entonces lo que tenemos es que estamos creando nuestro single cell experiment, ¿no? Aquí fíjense que agregué cuántas, este, las dimensiones, ¿no? O sea, cuántas células tengo. Y esto es pues para darme cuenta cómo va disminuyendo el número de células conforme voy avanzando en los siguientes pasos. Entonces, ¿qué función utilizo para saberlo? Pues uso una función, este, bueno, de hecho aquí nada más creo que imprimiendo el C, esta variable, scc.pbmc, aparece aquí, ¿no? Las dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, este sí coincidió. Aquí hay una referencia que por ahora vamos a borrar de aquí. Viene la anotación, ya logramos instalar Skater. Y en el, aparece ligeramente diferente en el libro a lo que hice yo recientemente. Aparece que estos IDs de esta base de datos de Ensemble simplemente quedaron guardados en una variable que se llama location. location, pero entonces location no era parte de este objeto del single cell experiment. Decidí, decidí añadirlo para que vean lo siguiente. Entonces, primero corro de aquí a acá, ¿sí? Si selecciono todo esto y aquí en lugar de correr todo el chunk, que sería con esta, con este wrong current chunk, ese plate que está ahí. Le doy a Run Selected Lines, pues nada más estoy corriendo la primera parte. Y, bueno, puedo yo, por ejemplo, ver qué hay en Road Data y el objeto de single cell. Por cierto, alcancen a ver, porque está muy chiquito la fuente. Le pongo más grande, ¿verdad? Porque yo luego a veces cuando los veo a ustedes, me parece que están bien. Ok. Entonces, vean esto. Bueno, de hecho, aquí ya está. No sé si ya lo tenía como, no lo limpié, pero aquí la ventaja de esto es que puedo yo ver que en una columna tengo el identificador de Ensemble y aquí ya está el symbol, ¿no? Del nombre del gen. Esto no siempre va a suceder. Puede ser que a veces no les aparezca porque vienen de la tecnología que sea y a veces no tienen ustedes el nombre del gen y van a tener que hacer la anotación, ¿no? Con alguna base como esta para que tengan el nombre del gen, este, el nombre del gen asociado al Ensemble ID. No, hay muchas formas de hacerlo en muchos paquetes, ¿no? Aquí particularmente lo que interesaba, pues, era saber, por ejemplo, este, dónde están ubicados los genes, como por ejemplo, en qué cromosoma y así, ¿no? Entonces, por eso viene esta siguiente sección. Básicamente aquí lo que está haciendo entonces es, este, simplemente revisar que los, que los nombres de los identificadores, pues, sean únicos, ¿no? Y, bueno, si corro todo esto, ahora yo, o sea, a diferencia de cómo está en el libro en el que está solito, esto nada más como una variable de tipo carácter, pues, lo estoy añadiendo aquí, ¿no? Al objeto single cell. Y lo imprimo otra vez, el row data. Y, pues, aquí aparece nueva información, ¿no? Puedo saber, por ejemplo, pues, este, en qué cromosoma se encuentra, ¿no? Puedo hacer filtros, por ejemplo, suponiendo que yo estuviera trabajando con, este, el cromosoma 1, pues, podría decirles, ¿saben? Y por eso puse esta, que esto no está en el libro, pero nada más es para que lo vean. O sea, ustedes podrían decidir no trabajar con todo el dataset completo y nada más trabajar con algo muy específico. Que eso casi, no siempre pasa, ¿no? Porque casi siempre, mientras más información tengamos, pues, mejor, ¿no? Pero, bueno, es factible hacer ese tipo de cosas y hacer subsets, ¿no? De sus datos. Pero, bueno, ustedes sigan con el pipeline del libro. Y, ah, sí, aquí sí tenemos este, esta semilla de 100, entonces, usen esta misma. Y vamos a correr esto junto con el empty drops para que se nos vayan todos aquellos droplets que están vacíos. Y vamos a ver qué tiene este objeto. Todo esto es un recordatorio, ¿eh? Porque esto ya lo vieron. Pero nada más me quiero asegurar que todo esto queda claro con nuestro objeto, el que estamos usando para mi sesión. Y esto ya se embrió. No, no es cierto, es que tarda un poquito más esta, esta función tarda bastante. Pero, bueno. Y, bueno, aquí hay algo importante. Que la función empty drops, si ustedes se van a la ayuda y la buscan, van a ver que ya tiene algunos parámetros por default. De hecho, ya se los habían mencionado, me parece, el día de ayer. Y ese corte es que todas aquellas que tengan menos de 100 lecturas se van, ¿no? Este, y ya es un corte, un filtro. Pero ustedes podrían cambiarlo, como todo en esta vida. Siempre y cuando esté en la función, ¿no? Aquí acabo de correr. Y, eh, y es esto, ¿no? Aquí está. Ya está por default. Por aquí estoy haciendo un filtro. Y vean, nada más para que sepan que me quedé con muy poquitas, este, células. El objeto final que me, bueno, se fueron bastantes. No, no se, no se lograron asignar aquí todas estas. Pero este objeto al final tiene solamente 4,300 células. Lo cual está muy bien porque como este es un ejercicio, este, en el que no queremos gastar mucha memoria. Ya, pues, bueno, que nos quede el dato ese chiquito, pues, está perfecto. Bueno, hasta ahí copié. Vamos a seguir copiando lo que seguía del libro. Si no les coinciden los números de células o algo, pues, puede ser porque corrimos algo distinto, ¿no? A ver, aquí está. Ya está. Y es lo que sigue más abajo. Entonces, aquí está el control de calidad. Vamos a copiar todo esto. La normalización, todo de corrido. Lo que ya ustedes saben hacer. Reducción de dimensiones y hasta clósteres. Que se retienen a copiar. Listo. ¿Ya lo tienen todo? Porque ahorita les voy a poner un ejercicio y tienen ya que haberlo hecho. Después de eso viene el examen. Espero que estén preparados para el examen. Sí sabían que los vamos a evaluar, ¿verdad? No es cierto. Bueno, todo esto es lo que dijeron los ponentes previos. No me apuro, no acabo. De hecho, aquí se están realizando prácticamente todos los pasos que vieron el día de hoy. Y sí, utilizan estas semillas, las que venían aquí. Nunca está de más que ustedes hagan pruebas. ¿Qué pasa? Sí, cambio, este, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa que ustedes quieran, siempre y cuando entiendan qué significa dicho argumento y cuáles son sus límites. Ahí está. Entonces, hemos logrado todo esto hasta aquí. Hemos avanzado muy rápido. Y la primera pregunta es, yo quiero saber cuáles son los genes que están dirigiendo mis agrupamientos o mi clustering. Hay algunos genes que tienen que ser los importantes. Y yo podría, ok, es lo más fácil, hacer una visualización. Entonces, pues, un gráfico que pueda ser un violin plot que utilice, por ejemplo, esta función plot expression, ¿no? Sobre el experimento, sobre el objeto single cell, en donde le estoy pasando, en este caso le estoy diciendo, ¿sabes qué? El future, o sea, el gen, es lo que está en el row name en la primera fila, ¿no? Básicamente le estoy diciendo, pues, el gen que está en la fila 1, ¿no? El gen que está en la fila 1, por ejemplo, es este, RP11-34P13.3, que es un transcrito que, como vemos en esta imagen, parece ser que no fue muy bueno, ¿verdad? Porque no se expresa prácticamente en la sangre, ¿no? O sea, estas eran células, este, peripheral blood, algo así, ¿no? Entonces, en ninguno de los clusters se está expresando. Podría pasar al gen 2, ¿no? ¿Quién quiere ir haciendo el gen 2 mientras yo termino de correr esto? Y me dice que sale. No me sale nada. No te sale nada. No te sale nada porque salió mal el código, ¿o por qué? No, 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 tampoco hay expresión de este gen, muy, muy coloquial. Ok, perfecto. Sí, me salió mal a mí. Sí, ok. Cada quien ahora elija su número favorito. Cámbielo y dígame si alguien tuvo la suerte de encontrar algún gen interesante. ¿Quién da más? Encéntralo con su número de la suerte. ¿Alguien sabe cuántos genes hay en este objeto? ¿Hasta qué número pueden llegar? Diego, sí, con el 13. A ver, voy a ver, voy a checar si es cierto. El 13 se ve muy chafita, pero se ve mejor que el otro. Y luego el 5. ¿Cuántos genes hay? ¿Se acuerdan cómo supe yo cuántas células había? Hasta ese punto hay 33,694, según yo. Exactamente, ¿no? Simplemente lo vemos aquí, ¿no? Imprimiendo el objeto, 33,694. De hecho, yo con todos los filtros me quedé con menos, ¿no? Con 3,985. A lo mejor ustedes puedan tener un número distinto si usaban filtros distintos del mío. Porque yo tenía mi código ligeramente distinto. Lo modificé muchas veces. Ok, muy bien, Enia, Diego, excelente. Ah, también con runnames, perfecto. Muy bien. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tardaríamos viendo uno por uno? Pues no es viable, ¿no? Menos si nos vamos utilizando los números. Otra forma es que le demos directamente el nombre, ¿no? Que no sepamos un gen. Aquí, por ejemplo. Bueno, aquí hay uno que ya sé que va a salir interesante. Que es el gen PT-PRC. Y que también es conocido como CD45. Y que antes se llamaba Leucoside Common Antigen. ¿Sí? CD45, ya se imaginarán que esto es algo importante. Leucocitos, esto suena que tiene que ver con sangre. Entonces, vamos a ver qué pasa si corremos el gen. Es el gen 2512. Si sabemos que tenemos un conocimiento previo porque somos biólogos o sabemos que tenemos experiencia en ciertos tipos de marcadores sanguíneos. Pues podríamos ya decir directamente, pues voy a buscar un marcador de los que yo conozco. Y aquí le puse el número, pero en lugar de ponerle el número, podríamos haber puesto directamente, quitamos esto. Y ponemos PT-PRC. Podríamos poner el nombre para que nos dé este resultado. Y ahora sí se ve como muy diferente este biolimplot. En esta visualización, lo que observamos, primero que tenemos muchos clusters. En este caso yo tengo 16, pero pues esto puede ser que haya cambiado si ustedes cambiaron algunos de los argumentos, ¿no? Y lo que estamos viendo es en dónde se expresa este gen en la mayoría de los clusters, ¿no? Tal vez aquí hay uno en el que como que no se expresa. A ustedes les va a salir distinto porque me parece que voy a tratar de quitarle lo que hice del location. Pero bueno, ustedes lo están viendo aquí en el libro, ¿no? Ah, no sé si en el libro está la imagen. Pero como no tiene ese filtro, bueno, se ve distinto el número de clusters, ¿no? Ok. De alguna manera diríamos, ok, si esto es de leucocitos, entonces prácticamente todos los clusters que lo estén expresando, pues tiene que ver con eso. Dime, Julián. Doctora, en el eje de las Y, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Son células o expresión? No entiendo bien. Es la expresión que tienen las células que pertenecen al cluster. O sea, no las células, sí, perdón, el gen. El gen en cada una de las células. O sea, este gen, el PTPRC. En cada uno de los, o sea, el cluster 1, cluster 2, cluster 3 y así. Entonces la expresión de ese gen en los distintos clusters. Y en las distintas células. Ok. Entonces, bueno, aquí ya más o menos se dan cuenta. Acá, por ejemplo, vean que utilicé directamente el nombre del gen. Y con esto puedo yo ir directamente. Pero aún así, a menos que yo ya me supiera todos los genes marcadores, pues aún así toma mucho tiempo, ¿no? Estar descubriendo a ver cuál gen es importante, cuál puede resultar un gen para decir, ok, este cluster tiene que ser un lococito. O sea, sería útil tal vez determinar con estadística o de una manera más numérica cuáles son los genes importantes en cada uno de los clusters, ¿no? Y después esos genes, pues a lo mejor tienen una firma que entonces ya me permite identificar el tipo celular, el estadio, si está en transición o qué está sucediendo en dicho cluster. Entonces, para hacer esto, nos vamos, o sea, a gran escala, pues no va a ser muy buena idea estar visualizando de uno en uno todos estos treinta y tantos mil genes. Y para ello utilizaremos algún método estadístico. En las versiones pasadas del libro de Oscar, sugerían, por ejemplo, utilizar este, que es lo que les voy a mostrar. O sea, lo más obvio y que seguramente ustedes conocen muy bien, pues es utilizar una prueba T, en este caso es una T de Welch, para probar las diferencias de expresión entre clusters. Por ejemplo, quiero yo comparar el cluster 1 versus el cluster 2, el cluster 1 versus el cluster 3, y así sucesivamente, ¿no? Es una prueba muy simple, muy sencilla, pero pues nos da una idea rápida, ¿no? Es rápida, buenas propiedades estadísticas cuando tenemos muchas células, ¿no? Y nos van a dar una idea, ¿no? De cuáles clústeres fueron identificados por ciertos tipos de genes, ¿no? ¿Por qué no comparar este cluster contra el promedio de todas las demás células? Porque estas subpoblaciones de estos clústeres, pues pueden ser muy variables, ¿no? O sea, la composición poblacional es distinta, una puede ser dominante sobre otra, el número de células que tiene cada clúster, pues es distinto, o sea, hay muchas cosas que están cambiando, ¿no? No nos conviene hacerlo de esa manera, es mejor hacerlo, pues así como en este caso, como lo vemos ahorita por pares, ¿no? Bueno, vamos a comenzar, aquí tenemos este ejemplo, este es el gen CD3E, ¿no? Y pues vean qué bonito se ve, hay algunos clústeres en los que no se está expresando, ¿no? Y este gen CD3E, ahorita les digo que era porque ya se me olvidó, este, pero es otro, este, a los que está desplazando mi sesión. Es otro, otro gen, este, importante, ¿no? Aquí está, este es el, ah, sí, es el PF4, no es cierto, mmm, ay, lo puse, ¿verdad? No es que aparte puse el, 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 el PF4, y este PF4 era bien interesante porque este nada más se expresa en este clúster 9, ¿no? O sea, que este es el de las plateletas, ¿no? Pero bueno, este, este otro, bueno, ¿de dónde se está expresando? Pues se está expresando en muchos clústeres, ¿no? Pero no en todos, ¿no? Hay, por ahí, vayan a Jim Carsey, ya me dicen ahorita qué es. Pero bueno, si yo me pongo a sacar la combinación de, eh, las distintas pruebas que yo puedo hacer, yo podría comparar, por ejemplo, el, el clúster 1 versus el 2, el 1 versus el 3, y así, cuando llegue al 19, después el 2 versus el 1, pero entonces, ¿qué va a suceder si comparo el 2 versus el 1? Pues va a ser lo mismo que el 1 versus el 2. Entonces, lo que voy a obtener son, pues, redundancia, ¿no? Es decir, para hacer este cálculo, si yo tengo, dependiendo del número de clústeres, aquí son 10 y, bueno, si tuviera 18, dependiendo del número que tenga, pues hay una fórmula, ¿no? Que es K factorial entre K menos 2 factorial, ¿no? Y en este caso, si fuera 18, pues serían 306 comparaciones, ¿no? O sea, son, sería, o sea, la mitad van a ser redundantes, ¿no? Se van a ir. Bueno, esta es la fórmula de la permutación. A ver, lo pueden calcular simplemente usando factorial en R, factorial y entre paréntesis, este, 18, ¿no? Y después calculan 18 menos 2, 16, factorial, este, de 16. Y ahora sí dividen esos dos y entonces les da el valor. Pero bueno, entonces, podemos entonces utilizar un paquete de R, que en este caso es Scran, y nos va a ayudar a hacer estos cálculos y hacer las comparaciones que nosotros queremos. Ahorita les dije de la prueba T, pero de hecho hay otras pruebas que se pueden hacer, ¿no? Este es un ejemplo. Y las preguntas que yo me puedo hacer son distintas. Por ejemplo, una pregunta sería, me interesa saber si este gen está diferencialmente expresado entre el clúster 1 y el clúster 2, ¿no? O, y ahí nada más es una sola prueba, este, entre 2, ¿no? Pero también podría ser que yo quiera preguntármelo si está diferencialmente expresado entre el clúster 1 y cualquiera de todos los otros clústeres que hay. O sea, el 1 contra cualquiera del 2, 3, 4 y así, ¿no? Todos a la vez. También puede ser que me esté preguntando si este gen está diferencialmente expresado entre el clúster 1 y todos los otros clústeres al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, fíjense, en el primero, aquí lo tiene al lado, se utiliza una estadística distinta a la que se utiliza en la segunda, ¿no? Son distintas pruebas, ¿no? Aquí, por ejemplo, se está usando esta de Berger's Intersection Union Test, ¿no? Pero también podría yo preguntar si este gen está diferencialmente expresado entre el clúster 1 y algunos, algunos de estos, no necesariamente todos, ¿no? Y entonces, considera a la mediana, ¿no? De esta manera, ustedes pueden imaginar que obviamente esta última, pues es la más relajada de todas, ¿no? Y esta, pues, este, se sale un poco de lo que uno espera de, este, no es nada astringente, ¿no? No sé si así se dice, es astringente en inglés, pero bueno. No es nada, ¿cómo se dice esto en español? Se me fue la palabra, pero ustedes la entienden. Muy bien. Pues, astringente, ¿no? Se como muy, se me fue el sinónimo. Una palabra que tengo en la mente, pero no la saco. Anyway, entonces es crán, ¿sí? ¿Ahí la tienes? Ya me la vas a decir. ¿Estricto? Estricto, sí. Esa era la palabra que estaba pensando. Sí, no es nada estricto, ¿no? Ok. Entonces, ¿puedo yo utilizar este paquete Scran para hacer esto, no? Scran tiene varias funciones que ustedes pueden revisar aquí directamente en la ayuda de R, como ya lo tienen instalado. Simplemente vamos a estas secciones de Help y ponemos el nombre de la función que estamos investigando, ¿no? Entonces, esta era la de, ¿qué hay más abajo? Esta. PaidWiseTest. ¿No? Por ejemplo, podemos poner esto aquí. O CombineMarkers, ¿no? De esta manera, nosotros vamos a saber exactamente qué está haciendo la función que vamos a utilizar. Por ejemplo, esta dice, ok, perform PaidWiseTest. Ok, hace pruebas T-Test de Welch entre grupos de células, ¿no? Y la otra, bueno, y aquí podemos revisar en la ayuda, pues, qué parámetros ya están dados por default y qué es lo que podríamos modificar, ¿no? Tenemos esta otra. Esta de CombineMarkers me gusta mucho por la ayuda que manejan. Y es a donde quiero llegar con ustedes el día de hoy. Porque más abajo viene, bueno, vienen todos los argumentos que se pueden utilizar, ¿no? Y aquí está la información de lo que significa el Any, el All y el Some, ¿no? Además que está un poco más abajo por ahí está. Aquí está. Entonces, ¿qué significa el Any, ¿no? Ok, bueno, aquí está la definición. Básicamente nos está diciendo que los DataFrames se ordenan, ¿no? Este, tienen cierto ordenamiento y se va a guardar en una columna que se va a llamar Top, ¿no? Toma todas las filas con los valores que están en Top, que son menores o igual a T. Y esto va a producir un conjunto de marcadores que contienen a los genes, que son los genes Top, que están ordenados por su significancia. Es decir, si está considerando, pues, este, pues aquí el p-value, ¿no? Entonces, esto va a garantizar la inclusión de genes que pueden distinguir entre cualquiera de dos clústeres, ¿sí? Y para cada gen y clúster, el tamaño del efecto se define como, este, el que es a partir de la comparación de los, de las comparaciones de pares con el menor p-value. Y se genera un p-value que se llama p-value combinado y utiliza un método que le llama así método de times a todos los p-values, ¿sí? Pero estos p-values nos, este, estos valores solamente se usan, o sea, ninguno de estos valores más bien se va a utilizar para ordenar y son simplemente, pues, para que el usuario sepa. En el nuevo libro de Oscar, les va a decir que, de hecho, ya no recomiendo tanto utilizar este tipo de estadísticos, este, recomienda utilizar otra función que vamos a ver al final, pero aún así es útil, es útil para que nosotros, si nosotros queremos hacer un ordenamiento de los genes marcadores que nos representa un clúster, pues, con esto nos va a dar una idea, ¿no? Pero ahorita van a ver que la nueva función que presenta Scrum, pues, este, ya nos hace como un resumen de todo y, de hecho, no está considerando a los p-values. ¿Por qué? Porque importa mucho esto, más bien el f-size, ¿no? Y todo eso viene, ahorita les pasó el capítulo del libro de Oscar que está por ahí, este, actualizado, ¿no? Pero bueno, entonces, me gusta la ayuda porque aquí sí, si ustedes tienen dudas exactamente de qué significa any, qué significa all y some, aquí les da exactamente la definición. Entonces, vamos a comenzar con el, con el any y aquí está esta sección en el código en el que lo vamos a poner a prueba. FileMarkers está utilizando a su vez, este, otras funciones de Scrum en donde ya está considerando este, este CombineMarkers, ¿no? Aquí ya está, ya le estamos dando el tipo de prueba que es la prueba T de Welch y ya le está, ya está considerando en este argumento que, este, que va a ser una prueba de tipo any, ¿no? Entonces lo vamos a poner acá abajo y lo vamos a correr y vamos a ver qué pasa. También aquí podemos ver FileMarkers, ¿no? Mientras esto corre. Se dan cuenta que a mí me gusta mucho presentar las funciones con la ayuda porque siempre que nosotros queremos modificar nuestros pipelines o queremos entender qué está haciendo, este es un punto rápido para, para entenderlo. Naturalmente, podemos irnos directamente a los HTML que muchas veces, este, presentan los mismos autores, este, de sus paquetes que tienen, pues, una, este, explicación detallada y ampliada, ¿no? pero bueno, entonces aquí, aquí está, estas son las otras pruebas que también podrían hacer, Wilcox y Binomial, ¿no? Wilcox. Básicamente, le estamos pasando el single cell experiment, o sea, el objeto, ¿no? y le estoy dando la información de que ya está agrupado, ¿no? Por clusters, este, el tipo de prueba y esto y el N. Y esto es un poco lento, espero que en las computadoras de ustedes esto vaya más rápido. Ah, Laura decía que era rigurosa. Lientos. Sí, sí. Apenas lo oí. Ajá. Luis, ¿lo puedes compartir para todos? Es que Luis ya encontró el, este, el libro de Oscar actualizado también por ahí. Hace dos años vimos este curso y más o menos esto era lo que veíamos en ese entonces, pero solo quiero que sepan que en bioinformática y más en el mundo del single cell todo cambia rápidamente, a las funciones se van actualizando en sus distintas versiones y puede ser que ustedes estén tratando de reproducir un pipeline que tiene dos años y ya esté obsoleto, ¿no? Bueno, no obsoleto por completo, o sea, que no les corra, ¿no? Porque cambió la versión, no les va a dar el mismo resultado, etcétera, ¿no? Y puede ser que esos cambios sean, este, mínimos o puede ser que sean cambios mayores y entonces uno tiene que ir a revisar el historial de este, de las funciones para ver qué pasó ahí. Ejemplo de, lo que me gusta de Oscar y de trabajar con Bioconductor es que estamos utilizando, pues, este tipo de funciones que son bien, este, bien claras, sabemos exactamente lo que hacen y a veces cuando utilizamos otro tipo de paquetes que son más custom de algunos, este, de algunos otros proyectos que también son importantes internacionales, a veces no es tan fácil ver exactamente todo lo que hay detrás de sus funciones, etcétera, puede ser un poquito menos transparente, o puede ser que estén cambiando muy rápidamente porque así es esto, no tiene nada de malo, o sea, la ciencia evoluciona, bueno, los métodos, etcétera, y entonces, este, de hecho sí acabó, ¿verdad? Aquí estaba yo esperando que estaba, y este, y pues bueno, tenemos que adaptarnos a los cambios. ¿Qué se guardó entonces aquí en markers? markers.pbmc vamos a ver, pareciera que no hay nada, pero no es cierto, si ustedes usan una función, por ejemplo, como esta, la de str, para ver como la estructura del objeto, y nos vamos a dar cuenta que se generaron un montón de cosas aquí dentro, muchos cálculos, ¿no? Vamos a ver, este objeto, es un objeto con muchos cálculos, se están calculando aquí todos los cambios de local change de ese gen en este, de, perdón, de ese clúster con respecto a los otros clústers, ¿no? Y lo vamos a ver para cada uno de los genes, los cambios en fall chain de cada uno de los genes, ¿no? También vienen unos cálculos de p-values, vienen los cálculos de false discovery rate, ¿no? Tiene todo esto. Afortunadamente, nosotros no trabajamos directamente con este tipo de objetos y existen funciones para acceder a la información que nosotros necesitamos. Y eso viene en la siguiente parte del código que tienen por ahí en el libro. Por ejemplo, en este caso, se está eligiendo uno de los clústers como punto de partida, en este caso, es el 9, ¿no? Y vamos a ver ese clúster 9, bueno, que estaba numerado con el número 9, ¿qué sucedió cuando corrimos el find markers con la opción de n, ¿no? Queda todo guardado en interesting, pues ahí tienen que estar los genes marcadores que son interesantes, ¿no? Por eso, esa variable. Entonces, viene el top de genes marcadores, vienen sus p-values y estos false changes. Se van a dar cuenta después, como les decía, conozca, que podemos utilizar otras funciones que de hecho nos ahorra todo esto. Ok. ¿Qué más dice el libro? Vamos por acá. Y, bueno, esta es la aplicación standard, find markers, es una función que se usa muchísimo. Y todavía. Ay, y lo bonito es que además podemos hacer este tipo de visualizaciones, por ejemplo, un heat map para ver, pues, efectivamente, los cambios de low-fall change entre esos genes marcadores en el tipo celular, perdón, el clúster que nos interesa con respecto a los otros clústeres, ¿no? Una función, un paquete que es precioso para hacer heat maps es feed maps, de hecho, hay muchos más, este, feed map, complex heat maps, cualquiera de ellos podrían ustedes utilizar para tratar de hacer este tipo de visualizaciones, ¿no? ¿Lo están haciendo? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo van? ¿Sí está corriendo? Sí, está corriendo bien. ¿Sí? Ok. Sí, aunque me salió muy amontonado el heat map. Ah, ok, por ejemplo, yo ya lo había corrido acá, voy a agarrar aquí este, es que lo tengo más abajo, porque aquí hice, fíjense, hice uno para graficar nada más del uno al cuatro, ¿no? De los, de los top de genes marcadores. Se nota un poquito más con este, que el TMSB4X, en esta figura que está por acá, en el clúster 9 particularmente se ve muy distinto con respecto a los otros, ¿no? ¿No? Entonces, este gen, pues sí. Pero en los otros, de hecho, es porque está apagado acá este gen, ¿no? Y los otros están más prendidos, ¿no? Entonces, pueden tener genes a la alza o a la baja, ¿no? Como genes marcadores. Pero ustedes, de hecho, ahorita lo vamos a ver, podemos decirle, ¿sabes qué? Solo muéstrame los que están a la alta, ¿no? Porque a veces para un experimental es más fácil pensarlo en ese tipo de términos, porque es más fácil medir la expresión que está a la alta, ¿no? Que la, que lo que está, lo que está reprimido, ¿no? Entonces, bueno, si les quedó así apretado, yo lo que, si ustedes lo están corriendo igual en un Rmart Town, lo que pueden hacer es, aquí hay un botoncito de una ventanita que dice Show a New Window y con esto, ustedes pueden ver esa ventanita que se me abrió, ven nada más se la reestudió, este, si lo ven toda la pantalla, ¿sí? Yo veo la nueva pantalla, pero está en blanco, no, no se visualiza. Es porque no quiso, pero ahorita sale en todo esto. Ahí va, miren, ¿ya vieron? Ahí está. Ya, ahora sí. Sí, sorry, es que mi compu está lenta, pero a lo mejor en sus computadoras ustedes lo están haciendo y ya se les puso la imagen así en grandote, ¿no? La otra opción cuando tienen problemas de visualización es que utilicen un paquete como de exporte. A mí me gusta mucho utilizar, por ejemplo, la de PDF para exportar la imagen directamente a un PDF y ahí hay unas opciones para cambiar el alto y ancho de la imagen y entonces ya ustedes ya lo pueden visualizar así muy bien, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí ya pueden ver algunos genes que son los que están cambiando. algo que olvidé comentar cuando ustedes imprimieron este este objeto el que tenía el interesting se van a dar cuenta que justamente no hacen los cálculos para el cluster 9, ¿no? O sea, lo está haciendo el 9 contra todos los demás con cualquiera de los otros pero no con el mismo, ¿no? Es nada más para que cuando impriman esto y revisen y demás van a ver que eso está pasando, ¿no? Ok. Bueno, entonces, esas son las visualizaciones que se pueden hacer. Aquí, pues, simplemente se están seleccionando, se está utilizando una condición para seleccionar ciertos genes que cumplen cierta condición, ¿no? En este caso, si es el conjunto de genes top valor menor o igual al número que ustedes decidan, por ejemplo, 10, 6 o 5, en este caso, 10 contiene entonces los 10 genes top de cada comparación, ¿no? Y, pues, ya, básicamente lo que tienen es un ordenamiento de los genes que son genes marcadores para cada cluster. Y ahí no especificamos este directamente, o sea, se calcularon, están ordenados, pero están ordenados por p-value. ¿Y cómo saben que están ordenados por p-value? Porque si ustedes van a ver los defaults de las funciones, pues, ahí se los va a decir, ¿no? O sea, que está ordenado y ese es el default, ¿no? Que se ordena por p-value. Ustedes podrían cambiar dicho orden. ¿Sí, Julián? Es que me sale diferente a mí, entonces, yo creo que lo tengo ordenado en otro, o sea, tengo otro orden porque no me salen ni los mismos genes ni es el mismo hitmap que a mí me salió. Ah, y si elegiste el cluster 9 y tienes exactamente el mismo, ah, bueno, acuérdate que este que tengo acá, no sé si lo estás haciendo como el libro. Sí, como el libro. Como el libro, debería ser igual, algo pasó. Ah, en el libro, de hecho, aquí está el corte con 5, puede ser que eso sea. Sí. y viste que yo lo tenía con 6, ¿no? Dependiendo de cómo pongan estos cortes, pues lo cambiaron. Igual, igual lo tengo con 6. Sí, pero en el libro era con 5 y a lo mejor copiaste 5. No, ¿lo tienes con 6? Sí, lo tengo aquí con 6. ¿Y tienes el mismo número de clusters? Es que el mío no es igual, o sea, sí cambia porque le moví. Ah, ok. Sí, le cambié, sí les dije, ¿no? Que había hecho algunas cosas y bueno, yo no quise volver a cargar los objetos porque esto está tardando mucho. Entonces, no se preocupen por ello. Sí. Bueno, no se preocupen, ¿eh? Es por eso, es porque yo lo cambié por ahí arriba. Entonces, les estaba diciendo, aquí está FindMarkers, ¿sí? Esta es la ayuda y vean que aquí dice que sorted is true y por acá abajo dice que es eso, está ordenando por Pivari. Pero podríamos utilizar otro tipo de ordenamiento, ¿no? Podríamos utilizar este, por ejemplo, en este caso, en FindMarkers podríamos decirle, ¿sabes qué? Quiero darle una dirección que es lo que dice aquí en esta parte del código que está un poquito más abajo aquí en el libro o no lo puse en el libro, pero sí está. No, sí está. Es que aquí me pide, miren, esto. Y entonces, solamente quiero que me muestres los que están up, ¿no? Como genes marcadores. o solamente quiero que me muestres aquellos que están arriba de un logful change mayor a uno. Entonces, ustedes pueden configurar ese tipo de argumentos y les va a cambiar esa lista de genes marcadores, ¿no? Entonces, cuando hacemos esos gráficos, pues se puede ver distinto. O sea, podríamos hacer un heatmap de esto y lo que va a suceder es que, bueno, en este caso todo up, ¿no? No tenemos escala amarilla ni azul, ¿no? Porque estoy diciéndole, bueno, y aquí estaba feo, le hice otra vez para que se viera bonito. Aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Dame lo top de lo top, ¿no? En los distintos clústeres, ¿no? Entonces, ahí cambia, ¿no? Conforme uno vaya cambiando las instrucciones. Y todo lo que está aquí de cómo hacer los feedmaps y eso, bueno, ustedes pueden ir a la ayuda, van a ver que ustedes, estos breaks y cosas son como cuando ustedes necesitan poner cambios en los colores y así, esto es algo que podrían dejarlo por default y, bueno, se va a ver distinta la imagen. Y luego dicen que por qué podemos cuchar fácilmente las visualizaciones. Este, es porque existen este tipo de opciones, ¿no? Pero bueno, por eso es que hay que usar estadística y no solo visualizaciones. muy bien, entonces, la otra que no es any, ¿no? Este, la otra forma de hacer el análisis es utilizar la opción de all, ¿sí? Para ello, bueno, Scrum Find Find Markers, si les dijimos ayer, ¿no? Esta nomenclatura es porque le estoy diciendo que Find Markers pertenece a Scrum porque no vaya a ser que esta función esté en otro paquete, ¿no? Ok. Por defecto esta función va a dar un alto rango a los genes que estén diferencialmente expresados en cualquier comparación pareada, ¿sí? Y, pero puede ser que yo quiera genes, este, que, o sea, y hay varias preguntas, una es decir, quiero genes que son específicos de cada clúster y entonces lo que tú quieres decir es que tú quieres genes que están diferencialmente expresados en todas las comparaciones pareadas, ¿no? Entonces, tú puedes usar pruebas T de Welch para identificar genes que estén sobreexpresados entre este y todos los otros clústeres, ¿sí? Entonces, para eso vas a usar el all, para que estén entre este clúster y entre, todos los otros, ¿no? Entonces, considera todos los genes que están diferencialmente expresados en todas las comparaciones, incluyendo al clúster de interés. Para esto utiliza otro tipo de prueba, ¿no? y el problema que puede suceder es que un gen va a lograr un bajo nivel de p-value combinado solo si está fuertemente diferencialmente expresado en todas las comparaciones y si funciona esto, entonces va a ser muy efectivo porque les va a dar un pequeño conjunto de genes marcadores candidatos. pero el problema es el siguiente, si un gen está al mismo nivel que los demás clústeres, entonces no va a ser detectado y piensen un poco en esto, por ejemplo, estas poblaciones que son CD4, CD8, nosotros no las vamos a poder diferenciar. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, no sé si ustedes sepan que existen este tipo de poblaciones en las células de tipo inmune, entonces tú tienes una población que es CD4 positiva y eso quiere decir que está expresando el gen CD4, ¿no? Y a lo mejor esa población que encontraste de hecho no expresa el otro gen que es CD8, ¿no? Y también podrías tener lo contrario, tener una población que exprese CD8 y no exprese CD4, pero ¿qué creen? La vida es más complicada y puedes tener de hecho casos en donde bueno, un caso sería que no tenga nada que ver con esto si no expresa ninguno de los dos, ¿no? Pero el caso complicado sería que de hecho exprese ambos, ¿no? Y entonces vas a tener problemas si quieres utilizar este argumento porque no vas a poder diferenciar este tipo de poblaciones, ¿no? En este caso te hubiera convenido la otra que habíamos usado, ¿no? Pero bueno, de cualquier manera puede ser útil que lo uses para alguna pregunta en particular y pues esto es para que ustedes sepan que existe, ¿no? También está además del ENI y del O, les dije que estaba el SOM y el SOM es una cosa como muy relajada, básicamente pierde las garantías ofrecidas por los otros métodos que son un poco más este ¿cómo se dice? Rigurosos unos que son más rigurosos, ¿no? Este ay, estoy viendo sus mensajes y dicen que sí les salió, perfecto. Entonces, pues, pero esto ¿por qué podrían quererlo utilizar? Pues porque no sé, a lo mejor no les está saliendo este lo que ustedes esperaban y bueno, necesitan poner esto un poco más relajado, ¿no? La verdad es que cuando vean el tema de anotación se van a dar cuenta de que hay muchas más cosas que pueden hacer y cuando y ahorita que les explique lo nuevo del libro de Oscar se van a dar cuenta que que este realmente lo podemos omitir. Entonces, esto es si ustedes quisieran entonces encontrar una lista de genes marcadores utilizando una prueba ¿no? Muy simple, una prueba pareada y pues pueden visualizar ya sea usando violin plus o usando heat maps este para ver que efectivamente los genes marcadores son distintos en ese clúster con respecto a los demás clústeres ¿no? Es básicamente lo que dice hasta aquí este capítulo pero les dije que además la prueba T no es la única pues hay otras por ejemplo si yo quiero una prueba que pueda ser usada perfectamente para distinguir dos clústeres uno del otro podría usar una prueba de rangos de Wilcoxon o si yo quiero identificar genes que son expresados más frecuentemente en un clúster que en otro podría usar una prueba binomial ¿no? Entonces bueno es que ustedes revisen acuérdense que toda prueba pues tiene supuestos entonces vayan a sus libros de biostatística para recordar las diferencias ¿no? en la de Wilcoxon lo que se evalúa es la separación entre la distribución de la expresión de los distintos clústeres ¿sí? y va a ser proporcional al área bajo la curva que básicamente es la probabilidad de que una célula lazar de un clúster tenga mayor expresión que una mayor expresión que una célula lazar de otro clúster y en aplicar esto aquí en R es muy sencillo porque si se dan cuenta seguimos usando find markers y lo que estamos cambiando es nada más aquí en el argumento de test type que es el de Wilcox ¿no? y con eso ya cambiamos ¿no? y lo demás es lo mismo aquí nada más la diferencia entre estas cosas que están corriendo aquí con respecto al a al bueno a lo que habíamos hecho anteriormente por ejemplo aquí el feedmap estoy utilizando ahora una paleta de colores de bidis ¿no? en esta opción pero esto es en general lo mismo que como la que vimos previamente ¿no? y entonces ¿para qué sirve Wilcox? para distinguir perfectamente bien entre dos clústeres ¿no? con ese gen es es un gen marcador que nos interesa mucho a lo mejor ustedes necesitan para hacer un experimento y bueno quieren el gen perfecto ok pues es con Wilcoxon pero esto puede ser tal vez más lento con la prueba T pero como ustedes no van a trabajar datos single en sus computadoras y van a estar en servidores pues no pasa nada esperemos que haga los cálculos o lo dejan más tiempo y se van a tomar un café bueno aquí identifica genes que difieren en proporción de células que se expresan en este clúster es una definición un poco más estricta de los genes y aquí lo que está haciendo como su nombre lo dice convierte la expresión en una medida binaria de presencia ausencia por lo que la información cuantitativa es ignorada y pues puede ser fácil de validar y aquí en lo práctico en fine markers básicamente lo que hay que hacer es cambiar a binom entonces porque no van haciendo estos o sea literal lo único que tienen que hacer es agarrar lo que ya tenían y cambiarle al tipo de prueba no aquí le pueden cambiar entonces Wilcox y si hacen los gráficos pues vean o vean los genes que salen en la lista y vean que tanto están cambiando dichos genes mientras voy a ver esta imagen que nos dejó en yam ah y lo hiciste guardando como png directamente paquete o lo hiciste guardando aquí si entonces nada más aquí miren bueno png no me acuerdo cuál es el argumento pero ahorita lo vemos es width y height aquí están los que son de default y si lo necesitas más alto pues puedes modificarlo acá ok así se corrige las dimensiones de que salga todo amontonado exacto sí porque lo que te interesa es que te salga más alto para poder estirar hazlo a ver si te sale ok los demás pueden intentarlo así voy a agarrar esta para hacer un ejemplo con esta imagen que ya tengo aquí pero yo casi siempre uso pdf porque por practicidad entonces tú tú haz png y yo voy a hacer pdf lo digo por practicidad con respecto a las herramientas que yo uso que tengo el adobe y eso pero a lo mejor se les conviene más el png quieren una mejor calidad y bueno ok entonces así pdf y el nombre del archivo que aquí ptprc.pdf ¿no? nada más que aquí no estoy en ningún proyecto pero bueno va a quedar guardado ahí en donde sea que esté en mi home y se cierra con dev off lo que está aquí dentro a mí me gusta esto es porque vengo yo de una escuela viejita de programación a mí me gusta meterlo así no tienen nada que ver con python es por otra escuela pero bueno que antes de aprender en ER aprendí con con Perl y antes de eso aprendí con Pascal entonces ya tengo mañas de eso de hecho cuando empecé a programar con R usaba el punto y coma siempre y ya después dije no tiene caso porque R no lo usa o sea no es necesario digo así te va a correr de hecho si lo usas entonces aquí dice que es width y height también y width y height su valor de default es 7 entonces lo que habría que hacer es poner así width igual a 7 porque a lo mejor ese sí estaba bien y height igual a 9 o lo que corresponda de acuerdo a la imagen que ustedes tengan y ya esto se guarda y listo aquí ya no apareció porque lo mandé a un archivo de salida esto no tenía que ver con la clase pero ya lo sabía bueno entonces eso es todo lo que lo que tiene que ver con el capítulo pero entonces les decía que cambió bueno aquí hay más cosas acerca de esto de las pruebas antes de llegar aquí a mis conclusiones vamos a checar Oscar ustedes ya tendrían creo la liga porque se las dejó se las dejó mesa por aquí en el chat y entonces hay un nuevo una otra función que podemos utilizar y lo vamos a correr ahorita en tiempo real lo que corrí ¿dónde? ah no no más bien es que ya me acordé que lo tengo aquí al final y nada más le voy a dar copy paste y ahorita se los voy a copiar en el chat pero es lo que está en el libro en el capítulo que ya les pasaron es nada más un cachito no es mucho código aquí está es una nota sobre la nueva versión de Oscar así le puse para que no nos quedemos con lo anterior entonces seguimos usando Scran pero ahora la función que vamos a utilizar es esta que se llama Score Markers y Score Markers ya hace todo es una ventaja de hecho está mucho más fácil de usar que ya no tenemos que ponerle tanto detalle como antes lo estábamos haciendo que me parece que está bien que hayamos intentado entender cómo es cada una de este cómo podemos implementar una prueba estadística porque a lo mejor ustedes tienen una prueba estadística muy distinta muy novedosa porque a lo mejor ustedes tienen no sé este extracto de mitocondrias y bueno es una cosa muy novedosa en el mundo y bueno pues ya saben que ustedes pueden implementar las funciones así pero vean esta de Score Markers ya tiene algunos argumentos que están por default y lo que nos está recibiendo pues es nuestra matriz que está aquí en el Single Cell Experiment y bueno aquí nada más le está dando información acerca de las etiquetas y ya se está guardando todo acá ahorita van a ver lo que sale ahorita que lo impriman ay quería el código y ya no me aparece y ya me salió siempre pasa es este a ver déjame le quito esto si se llamaba como se llamaba mi objeto ese punto de hacer esto déjame ver qué pasó ay no pueden copiar ay tengo un error aquí no sé si lo necesitaba está en esta página se las voy a copiar del libro pero algo hice mal y no sé porque ya tengo yo aquí todo corrupto porque no fui corriendo correctamente esto pero intenten correrlo y díganme si les sale error mientras yo veo aquí si ya lo tenía ya lo tenía por aquí pero no no me salió pero lo que está haciendo este ahí en el libro lo van a ver ahorita lo corrijo es que ya les da todos los cálculos directamente pero creo lo más importante de lo que dicen los autores es esto que no aparecen los p-values y por qué no aparecen para que no los utilicemos realmente y aquí está esta aproximación es sensible a la composición poblacional lo que es lo que es lo que estábamos haciendo anteriormente porque introduce un elemento de impredicibilidad ¿cómo se dice? ajá no lo pueden predecir ¿no? los conjuntos de genes marcadores debido a la variación en las abundancias de los tipos celulares ¿sí? y en el peor caso la presencia de una subpoblación contiene a la mayoría de las células que van a dirigir a la selección de los genes marcadores top para cualquiera de los otros clústeres y esto va a dejar fuera a genes útiles que pueden distinguir entre las subpoblaciones más pequeñas y por otro lado estas comparaciones que se hacían así per wise proveen más información para interpretar la utilidad de un marcador ¿no? por ejemplo proveen estos fall changes para indicar que clústeres se distinguen para cada gente ¿no? entonces pues bueno la función esta score markers lo que va a hacer es simplificar entonces la detección de los marcadores omitiendo los free values y se va a centrar más bien en los tamaños del efecto entonces parece ser que esto es lo que lo que lo que nos recomiendan los autores sin embargo pues está libre ¿no? o sea hay mucha discusión en toda la comunidad de single cells sobre cómo deberíamos estar analizando los datos y no es suficiente nada más quedarse con como ya lo saben ustedes con la pura estadística es importante entender la biología que si yo veo NKG7 bueno que si veo genes ah ok estas son natural killers ¿no? ¿por qué? porque lo sé porque estoy estudiando un fenómeno biológico que comprendo porque dicen el experimento o por lo que sea ¿no? o tengo una hipótesis este analizo datos públicos pero tengo una hipótesis sobre esto y he estudiado ¿no? sobre estos genes entonces no podemos quedarnos nada más con con esto o sea hay que hacer más pruebas y es lo que van a ver en las siguientes secciones esto todavía no sale en lo de Oscar porque cuando subí mi clase todavía no checaba que ya habían cambiado esto en el Oscar sí lo voy a actualizar hicieron estos cambios al libro espero que yo la verdad no sé qué tanto puede haber cambiado en otras secciones solamente me enfoqué ahorita en revisar esta sección pero pues se lo recomendamos mucho porque aquí vienen pues vienen más ejemplos que no estamos viendo en el curso entonces pueden ustedes aprovecharlos bueno voy a dejar de compartir mientras corrijo el error y ahorita que lo corrija les digo qué pasó ¿cómo van? lograron este están leyendo el libro en esta sección que les recomiendo por cierto que esta es la parte de los básicos si ustedes revisan ese libro van a encontrar una parte que es avanzada sí ha de ser un error de la función entonces me voy a tardar un poquito más y ahorita que lo vi dije no esto me va a tardar un poquito más en ver en ver qué está pasando y por eso quité mi pantalla para tratar de ver mi problema sí verdad habría que decirle Scrum dos puntos ah pero le quité la parte esta del colar ya se lo había puesto a ver inténtale poniéndole Scrum dos puntos dos puntos Diego ya que lo estás corriendo ahí sí ahorita lo reviso pero bueno sepan que todo está cambiando y este mañana les voy a dar una clase sobre este tema que es este por qué no nos corren las cosas cuando cuando tenemos problemas de versionamiento de paquetes y les voy a dar algunos tips es como mi idea de darles tips de cómo soluciono yo las cosas cada vez que me enfrento a esto pero como todos los bioinformáticos les van a decir un problema te puede tomar cinco minutos resolverlo o cinco días dependiendo de exactamente el mismo de lo que está sucediendo entonces este pues bueno anyway ya es hora de la comida para concluir el tema voy a concluir y a lo mejor en un ratito les digo ah se corregía así más adelante ustedes van a ver métodos de expresión diferencial en seguramente ya no ya no hay más pero no me acuerdo si lo ven tal vez lo ven en la de anotación no pero existen muchos otros métodos para hacer expresión diferencial para ver diferencias entre los clústeres y hace rato se los decía Pepe ¿por qué no usamos estos métodos como HR Dissectu Lima u otros métodos personalizados pues sí sí pueden usarlos en el libro de hecho aparece por ahí una sección en donde se ve cómo pueden implementar otros métodos entonces no se tienen que quedar con que esto es lo único que pueden hacer de pruebas esto es un ejemplo de cómo pueden hacer pruebas estadísticas para encontrar diferencias entre clústeres pero pueden utilizar otros métodos sí sin embargo puede ser que algunos puedan estar rebasados para el tipo de pregunta entonces más bien depende de qué quiera encontrar y qué método me convendría usar y una de las cosas que van a ver es que cualquier estrategia que ustedes utilicen para expresión diferencial y detectar genes marcadores entre clústeres van a tener algún defecto sí o sea y ya lo vimos como ahorita les dije ah bueno pues a lo mejor ahorita les conviene usar un arte de Welch o a lo mejor una Wilcox o Binomial o DSEC2 un método de estos o saben qué mejor vayan al score marker si encuentren los genes importantes ¿no? puede ser que que van a tener dependiendo del tipo de pregunta para algunas cosas va a funcionar bien la prueba y para otras no ¿no? entonces yo a veces los dije con los ejemplos que les puse ¿no? pero vamos a tener problemas muchas veces con los p-values ustedes no pueden confiar al 100% de los p-values que están saliendo ¿sí? a veces es más útil pensar en en los rangos ¿no? o sea se usa para ordenar ¿no? pero pero no deberían utilizar los p-values para obtener diferencias significativas entre los clústeres ¿sí? o sea como que no debería de ir por ahí la pregunta ¿no? cuando ustedes tienen un diseño experimental y ese diseño experimental tiene por ejemplo réplicas técnicas o no sé usan otro tipo de técnicas asegúrense de hacer validaciones de dichas réplicas ¿no? como para validen ¿no? validen los marcadores que tienen si tienen controles positivos o negativos revisen que estén ahí ¿y qué otra cosa sería importante? cuando tienen células que son muy parecidas este por ejemplo linfocitos no sé si células T y ustedes quieren encontrar subpoblaciones van a tener mucha este pueden tener pueden tener algunos problemas si tienen datos pequeños ¿no? pero hoy con la parte que sigue de anotación y con lo que se sabe de Human Cell Atlas van a poder lidiar con esto ¿no? pero bueno ¿qué otra cosa? la hay un comentario por ahí de que ustedes pueden implementar Machine Learning que es un poco como querer utilizar un cañón este para matar a algo que podría haber sido con una bala ¿no? suena suena raro pero sí este tal vez es muy este es muy avanzado muy fuerte para resolver un problema y puede ser que esté bien pero a lo mejor una prueba simple para la pregunta que ustedes tienen sigue siendo buena entonces prueben todo lo que puedan ¿no? ¿qué otra cosa sería importante? y pues ya esas son como las conclusiones o los comentarios finales y listo y ahorita en la comida receso ahorita veo qué pasó oye ya le vi una pregunta en cuestiones de cómputo ¿qué tanto requiere para hacer un procesamiento digamos de este tipo? este depende o sea esto lo están haciendo en sus computadoras ¿no? y es un dataset ya sin utilizar pero es un dataset pequeño ¿no? yo utilizo un servidor y en un pipeline que tengo yo de datos de 300.000 células me puedo echar pues toda una jornada laboral como unas ocho horas ¿no? corriendo este haciendo todos los cálculos ¿no? entonces ahí en el server que yo tengo me gasté como tera y 200 algo así de ram todo ese tiempo ¿no? pero puede ser que no estaba muy optimizada las funciones que utilicé se supone que estoy utilizando cosas para paralelizar y es factible porque tengo múltiples tres hasta más de 100 pero pero más o menos eso es lo que lo que me ha tocado porque no he analizado datos más grandes entonces si usted eso es porque eso es un datos más o menos grande con bastantes muestras pero un promedio puede ser que tenga menos de 100.000 células creo que sería ya complicado tratar de trabajarlo en una computadora normal lo que pueden hacer es tratar de implementarlo como con en la nube si no tienen ustedes un servidor utilizando google cloud o alguna de estas nubes que les permita trabajar pues sí depende de los datos que tengan las funciones y todo es que están más optimizadas ¿no? bueno ya 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 ok muchas gracias este chicos por favor chequen el slack para que descarguen el archivo para el siguiente módulo eric este ayer dijiste que debíamos descargar el el ¿cómo se llama? el mandé tú tú dijiste que descargamos el text lead ¿o quién fue? ah sí sí esa es para la clase de mañana de cuarto bueno yo nada más para comentarles que me tardé más de una hora en instalarlo este con linux entonces este en descargar todo lo que necesitaba ah sí sí está bien tardado está muy tardado o sea si no lo hacen hoy mañana no lo van a tener este no lo van a poder hacer durante la clase porque es mucho tiempo que tarda sí 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 tómalo en cuenta por favor y sí este 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 es para saltarnos el preprocesamiento y llegar a a la anotación con con un ejemplo ah está muy bien así ya no corren todo y tienen todos lo mismo yo tengo linux entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer para configurar para la clase de mañana? me parece que ya le puso el link ayer dejé el link en el Slack de la página de TextLift y lo que tienes que hacer es buscar el tipo de versión de sistema operativo que tienes y seguir las instrucciones de instalación yo lo que recomendaría es que si tienes dudas inténtalo hacer este hoy y si y si tienes dudas escríbenos en el Slack con capturas de pantalla de los errores que tengas y te vamos ayudando porque si quisieras conectarte mañana temprano a las 8 tal vez no logres terminar de instalar o sea yo sí sentí que en mi caso se tardó más de una hora sí es bastante tardado bueno lo intento y hay cualquier duda y los escribo por el Slack va que va bueno pues vamos a continuar a comer y ahorita les digo qué pasó acá ¿sale? 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 ¿sale?